Soy Jack ¡Casa de roba! ¡Eres un casa de roba! Mejor reconocido como el mejor avante del mundo ¡Gracias, Wikipedia! ¡Está feliz, Wikipedia! ¡Lala, lala, lala! ¡Un día perfecto para coger! ¡Eh! ¡Mariposas! ¡Caballitos! 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 ¿Qué pasó? Se me metió un huevito Bienvenido al castillo, señor ¡Casa no! ¡No fornicarás dos veces con la misma! Bueno, sí con la misma, pero ¡Pero no con la misma mujer! ¡Caballitos! ¡Caballitos! ¡Caballito! ¡Poste! ¡Caballitos! ¡Caballitos! Sin duda lo que vieron mis ojitos marco mi vida para siempre y el pastel de Super Glofino QW se quedó ¡El del once le echó encima a la maestra y yo, salí de ahí tuviendo! Básicamente porque le encantaba que le soplaran, ¿eh? Envideos. Sí. ¿La que eres de pelo natural? ¡De pelo natural! Arriba y abajo. ¡De pelo natural arriba y abajo! ¡Hada letra encima de la bolena! ¡Hazme hombre! ¡Yani! ¡Se me ponchó! ¡Sí! ¡Ay! Es que quiero que me ayudes. ¿Aquí es donde? ¡Ah! ¿Sí? Bueno, ¿y puedes o no solo? Porque tampoco tenemos toda la noche aquí para que no te guste, ¿verdad? ¡Bájale, Luquía! ¡Bájale! ¡Eh! Es que soy muy sensible. ¡No! ¡Aquí te llamo el mixtapán! ¡Bájale, dupe el míxtapán! ¡¡Bájale, dupe el míxtapán! ¡¡Gracio, dupe el balazo! ¡¡¡Que malazo! ¡Qué malazo! ¡Yo le he quedado a un púfito de atrás a mi que trepa, y aquí llegó su novio, que es un judicial, y ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡D La Biblia A Biblia A Biblia te dice que no ¿Verdad que no? ¡Oh, si! Si, 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 si! O sea que ya ha aprobado la puntita nada más Su orgasmo coincidió con las campanadas de la misa primera Era que cada vez que la madre a cualquier hora del día Escuchaba una campanada Se le provocaba un enorme orgasmo inmediato ¿Estás en casa? ¿Quién? Eva, tu hija, tu mona ¡Ah, sí! No, no, perdóname No, señora ¡No! ¡Medita señora! ¡Me caca que medita la señora! Radicada en París, que conocí un domingo a las orillas del río Sela ¡Dígame! Y ese chiquitín, miren, es una delicia rinconera Y en honor a mi hijo, que perdió su intimidad en este mismo jardín y se llamaba Pismonda Lo llamaremos el punto G ¡Y arriba el punto G! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡P한데 siempre! ¡Y recorda siempre mis últimas palabras que tú conoces bien! No me arrepiento de nada. Búscala, ya, debe ser ella, ahí está, sí, saluda, o tal vez.